Me duermo a la orilla de un quizá Me asusta el sabor de un para siempre Tragué mentiras antes de un final Conservo miedos que no me pertenecen Vivir es como una espiral Se trata de girar A veces tengo miedo de perderte He sido adicto a las historias breves Conozco los caminos del dolor Y las coordenadas de un adiós Vivir es como una espiral Se trata de girar No era amor y ya dolía Hay canciones con heridas Pero pintaré de blanco el corazón No era amor y ya dolía Hay canciones con heridas Pero pintaré de blanco el corazón Me duermo a la orilla de un quizá He sido adicto a las historias breves He sido adicto a las historias breves Vivir es como una espiral No era amor y ya dolía Hay canciones con heridas Pero pintaré de blanco el corazón No era amor y ya dolía Hay canciones con heridas Pero pintaré de blanco el corazón No era amor y ya dolía No era amor y ya dolía Hay canciones con heridas Gracias por ver el video.